Buenos días señores, aquí con una nueva transmisión de transporte de Ospina En esta ecuación, vea, venimos con esta T-800 modelo 2000 2022, modelo 2022, estamos en el 2021 pero es 2022 Entonces es una nueva adquisición, vea como lo pueden ver Este carro es del viejo Tremolano El remarco es del viejo Ricky, estamos aquí en el mapa del viejo Nano Estamos aquí en San Luis Antioquia, vamos para Santuario, cargados de carbón De cargada noche y va a arrancar Pues va a Carpao, porque no la tenía condicionada para la carga de carbón Igualmente cuando lleguemos a un lugar donde podamos cambiar la carrocería La vamos a cambiar, listo, para escarpar y acondicionarla con el carbón Espero me acompañen y disfruten el viaje Aquí vamos con este pato, vea, el viejo Julián Vea, mandó gallo como siempre Vamos allá, lo hay de mero pato Vamos a ver que no breguemos por ahí en las subidas, porque realmente en las subidas se brega mucho Vamos a ver que no breguemos por ahí en las subidas, porque realmente en las subidas se brega mucho este carro lo armé de rapidez, de rapido lo armé y la verdad no se en que motor le metí, el motor ni lo que es el motor y la cuestión de la caja si es una venta de 18 pero el motor si que bueno les dejo ese dato ahora vamos a verificar cuando cuando vayamos por allá al que al taller caso que toque ir al taller así toque ir para lo de la cuestión de la carpa la cuestión de la carpa y señores para la cuestión de la carpa si debemos ir allá al taller pero aquí en santuario no hay aquí en san es como medio día vean es así medio día vean supuestamente llegamos a las 10 de la noche entonces vamos a ver vamos a ver como los baños espero me acompañen en esta rutica ya se me dio bolsa anzuelo que viene pero disfruten las curvas sí Ahí representando a Colombia, vean las banderitas de Colombia señores, representando a Colombia. Viste que había hecho cosas al piti y que se lanzó, si vieron que lanzó de una, esos son unos berracos. Que buño el aso, que buño el aso ya. Nos apagó en plena, en plena qué, en plena vuelta acá hermano. Se me apagó, se me apagó señores. Y ese man qué, ese man qué, ¿eh? ¿Quién sabe que es que qué? Lo dejan obregando ahí, no es capaz de colaborar. Le tocó rayarla hasta los ojos, ¿sí o no? Vean, no se veía nada cuando me metí a la cabina por estar catiando las cámaras, vamos a ver. No colaboran los perracos, no colaboran. Hemos vuelto es un ocho, hemos vuelto es un ocho, por querer hacer las cosas bien, vean. A veces tengo que montar ese carro aquí por encima porque mis amigos no colaboran, vean. Cuando la gente no ve y colabora con el grado de rato, vean. Uff. Se quedó. Ese escoge. La viejita, ras con ras, mi hijito, porque vea. La vieja, ras, mi hijito, que va a llegar la aseguradita, y no mejor dicho, nos causamos un asiento otra vez. vamos a ver aquí como nos trata la subida vamos a ver como nos trata con este remarco vamos a ver, estoy dedicado a las 36 vamos a ver, colaboreme en ahí me trató mal, me trató mal la subida voy para atrás, voy para atrás avisen toca asegurarlo, toca asegurarlo bueno, ya casi creo que no aquí nos fuimos con Gran Primera y con la diferencial vamos a ver, vamos a ver señores vamos a ver si nos trata bien el destino aquí para arriba que esas subidas son muy bravas son muy bravas subidas señores ahí va con una llanta después la aseguradita y no baila, no colabora ahí vamos con diferencial y todo señores diferencial y Gran Primera o si no mi amiga no sube esta es una nave una nave sota modelo 2022 vea, para el que la quiera comprar molano truck pueden llegarle al hombre excelente carros que vende el mar está como como quieto por la cuestión de la piratería pero el man es excelente él no le vende carro a todo mundo pero pues porque hay mucha gente que es muy haragana bueno, que hace el este aragana bien porque meten se meten ahí miren el carro no quiere pasar no quiere pasar no se le da la gana de pasar vamos a ver qué podemos hacer colabore vamos a mirar la cabina hay otra vez señores a esto que ya no se hace de animal por delante porque qué más todo llévanlo por delante para mí ahí va a venir la llanta por el aire que no colaboran hermana y si que puedo hacer yo día por esto es colón del límite señores toca bregar mucho con las curvas y con la gente hermano no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 saliendo de San Luis Antioquia, vean. Bueno, señores, ahí como les venía diciendo, pero disfruten los mapas colombianos lo mejor posible, que no apoyen la piratería, de que le colaboren a los editores, de que valoren el trabajo como, pues, cada uno quiere que le valoren lo que él hace, lo que hace en su vida cotidiana. Vamos para arriba. Ay, no, 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 no. Me pongo a chancletearlo mucho y se quiere como cansar. Esto es mucha belleza, miren. Tengo un T-800 2022, modelo 2022, para que guste, vean. Esa belleza, no es cualquier pelo de mí, señores. Como la no true, pueden adquirir ese carro, y el remarco es del viejo Ricky, también es elegante, elegante, modelo 2020. Este remarco ya lo tenemos a seditas, pero muy excelente, muy excelente. Asemeja a las cargas colombianas, full, full, full. Para que no van a pensar que son mods malos, no. Los dos son mods muy buenos, para los que gusten. Son mods muy buenos los dos, tanto el trailer como el camión, para los que gusten. Seguimos trepando, señores, seguimos trepando. Esto es como los escarabajos, trepando. Vamos a asegurar. Vamos a asegurar porque, ay, papá, no queremos sorpresas, no queremos sorpresas. Después nos pueden, y mejor dicho, nos pueden cansados a la mitad del camino, vean. Es una belleza, como ronca, como ronca la máquina. Mucha belleza. Ahí vamos con el diferencial, pero vamos en primera sencilla. Porque, bueno, tocarle la diferencial a la tía, porque es que aquí para allá es pura loma, papá. Es pura loma. Digo que no nos ha llovido, donde nos llueva, nos da bien un chispero. Próximamente van a ver este bebé con dos bebés más al pulmón, así, con tres remarcos, así, cargando carbón por acá, a ver, con el viejo Julián y el viejo Miguel, a ver cómo nos va. Ahí va, ahí va, doña Petronila. Lo único que me hace falta ponerle la placa, no tiene placa. Estos días hablamos con Molano para ver si me colabora con la placa. Es que llegar a tiempo, hombre, seguro es que colabora mucho la carretera. Imagínense, vamos a todas las máquinas que, que a tiempo. no hay señores, del afán solo queda el cansancio. Aquí vamos a lo, con seguridad ante todo. Las cargas tienen que llegar 100%. Sí o no, porque llegar con una carga de toda vuelta nada aguanta, sí o no. Aseguradito, aseguradito. Asegurémosla ya acá, papi, asegurémosla ya. Porque si la cogemos en la mitad, mejor dicho. Estamos buñuelos en la cajeda todavía. No, y la silla no me colabora. Ahí ya va, primería, primería va. No gran primera, sino primera, para que entiendan. Ahí no vayan a confundir que es que va con todos los fierros puestos. No. Va con primerita y con la diferencial. Como que va a comenzar a roncar ese motor aquí para abajo. Vamos a ver. Vamos a ver como nos va aquí para abajo. Toca asegurar las de ahí en arriba, si no nos cuide mucha ventaja, señores. Y va muy pesada. Vean. Ahí vamos. Que no le calienten. Le calienten a Albestos. Le calienten a Albestos. Más de uno dice que este mapa, que porque mucha subida y eso, pero si se ponen a ver en Colombia lo mismo, pues no tan paradas, pero las mulas andan así despacio. Eso no. Seguro con 36 toneladas y se van a poner a andar, mejor dicho, a toda máquina. Eso es mentira. Vean lo que nos espera. Toca asegurarla, toca asegurarla, toca asegurarla. Vamos a ver. Vamos primero a doble nomás. Primero a doble. Con la diferencial, señores. porque van agarrando las llantas de adelante también. Porque no he comenzado a patinar. Estos capitales, estos capitales van a quedar en pista. A ver, tengo esa primera yala, papi. No. Esto es coca yala fue de una, papi. Esto es coca yala. Mirad, aquí va. Ande, me pongaselé con cariñito. Se me queda ahí, señores. A mí me metió, como fue meterle la... Ahora sí va en tierra, va con todos los viejos. Ahí va con todos los viejos. Donde no lo haga así, papi. Pasen, pasen si quieren, señores. Pasen. Les están dando la oportunidad que pasen. Si no quieren pasarnos, no es culpa mía. No, ya donde le saqué el bajo, papi, ¿sabes qué? No jodemos. Las luces del remarco están suaves. No, ahí están alumbrando, ahí están alumbrando, señores. Ahí vamos. La llevamos, la llevamos con todos los fierros. Lo confía, la llena su vida, porque les cuento que se quería como quedar. Me iba asustando. Dije, no, y ahora para volvernos ahí. Hasta ahora vamos bien como para volvernos. Porque el problema ya cuando es así, que uno se devuelve, le llega el tráfico ahí. No, eso no le van a echar para adelante, para atrás, ni para adelante. Nada normal. Entonces tengo que volver la partida. Pues era una de las cosas que no querían. Pero bueno, se van dando las cosas, vean. Despacio, pero seguro. No quisieron pasar esto a animal, entonces, ni modos. Ya, de belleza el remarco. Lo que no entiendo es por qué no me quiere alumbrar el remarco. No sé. Tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo si está mal acomodado. Ok, listo, señores. Posiblemente está mal acomodada la luz. ¿Por qué la alumbra? Mira, ya alumbra. Pero no hay poco lo que alumbra. Como en la vía real, vean. Con la cola, vean. Trayendo cola. Mucha belleza, vía. En caso tal de que se oscurezca mucho y no falte mucho, hacemos amanecer. Así llegamos tarde, porque la idea es que ustedes vean el paisaje. Bienvenidos a Cocorna, Antioquia. Pero la entrada para Cocorna es para allá, para la, bueno, para la derecha. Eso también es un calentado, la metita, ya les cuento. Ay, papá. Ya ha salido ahí cargado, pero he salido embalado en el canal. Pueden ver el video. Tengo como vivo saliendo con la T-800 de Ricky. Con la T-800 de Ricky saliendo ahí de Cocorna, pero no, eso es un... solo caí y me tocaba esperar a los bomberos para que me sacaran de leche y chicharrón. Se nos anocheció, señores, se nos anocheció. Por allí en un plancito paro, y hago que amanezca. Porque así no aguanta viajar, ¿Sí o no? La gracia es ir mirando el panorama, ir mirando el país. Joder, pucha. Va, espero... endemoniada. Me faltó ponerle los neones a la mula, cuido. ¿Sí o no? La mula debe tener neones. Vamos a darle la direccional a este man para que pase. Tiene pura primera doble, señores. Toca ya la aseguradita. Va a revolucionar, pero toca porque si no... Yucca. Yucca en los... sale de ahí, paida. Allí no aguanta, y se le baja un cambio y de una vez se canse. Esa es la verdad. Toca extraer, lleva la cima. Vamos a ver mi amigo Julián. Va jetiado, vea. Va jetiado, y mi amigo. Como siempre. Jetiado, jetiado. Siempre lo mismo. Se jetea. Bueno, aquí en este plan, creo que acá hay un plan, hacemos amanecer. ¿Listo? Y nada, me guía, mamá de su vida. Vamos a asegurarla más. Porque nos cansa. Se nos cansa, se nos cansa. Vamos a sacar los pistones y no hay carrito, a mí. Tocá pitar, tocá pitar, papi. Va encaramadita esa llanta, le gusta andar encaramada, ¿sí o no, señores? Bueno, vamos a ponerla a 6 de la mañana, ¿listo? Si llegamos con retraso, bueno. Espérenme un momentico acá. Calmaditos, calmaditos. Recuerden el comando, abren la consola, G, raya al piso, set, raya al piso, time, es fácil, ahora que quieren ponerla. Si pasa de las 12 del día, entonces ponen las 13, 14, 15, sucesivamente, ¿vale? Para que sepan. Las 6 de la tarde, las 18. ¡Opa! Ahí que fue, ahí que fue, papi, ahí que fue, ahí que fue. Bestia. Si vieron lo que hizo el, si vieron lo que hizo el, el caremico ese, ¿no? Cogió y, echó para atrás y se volvió a meter, ¿no? Aquí tengo que empezar a devolver, pónganle cuidado, pónganle cuidado, pónganle cuidado, no les dije, puedo tocar el veloz de una, o si no, mi amiga, mi amiga se queda. Aseguradito, porque no, que verra que era, hermano, que verra que era, si o no, esto es mucha belleza, hermano, posiblemente que él siga el canal y llegue hasta esta, hasta aquí, hasta este momento, vas a ver que es una belleza de carro. El道o La Brava hasta alturas del partido que ama con este viaje si va acá y usted es fiel a los videitos de transporte de dos pinas hermano vamos a hacerle la risa de este mod de una, de una, si llegó acá se lo gana porque va a ser que lo vio vea, vea lo que acaba de pasar con que carro fue que nos estrellamos con que carro nos estrellamos esa va a ser una de las preguntas ahí en este momento que estoy rizando el mod bueno ahí la, la, la no sé hasta me alcancé a a decir porque como tengo que oprimir una tecla para poder para poder hablar entonces le decía que el mod lo voy a rifar la primera pregunta es allá donde nos estrellamos con el carro que acabamos de pasar que carro es la segunda pregunta es el pato que va acompañándome acá vea este man como se llama según es muy conocido en el bajo este man, este pato a ver como se llama como se llama este pato que va conmigo la segunda pregunta y la tercera de quien es el mod de quien es este mod de quien es este mod señores este carro este carro de quien es con las tres preguntitas lo ganan si llegan hasta aquí hasta este momento el video se lo, se lo ganan porque obviamente ya prácticamente le estoy dando la, la las preguntas del examen la última pregunta ya la va a votar es cuando llega ya cuando vaya a llegar o antecitos de por ahí en ese sentido son cinco preguntitas nomás ya llegamos tres si o no entonces las preguntas son de quien es el mod con que carro nuestro digamos y el pato que nos va acompañando ya por ahí votó otra suave y ya con eso se gana el mod bueno vamos a arrancar de acá porque este brinca y la abuela no quiso colaborar nos llevamos viendo un chispero como vieron como arrancó ese animal como vieron como arrancó ese animal dígame como vio como arrancó ay fue pucha como vieron como arrancó ese animal no le dolió una muela señores no le dolió una muela entonces tenemos tres preguntas señores para ganarnos el mod el carro con el que nos estudiamos que cual era de pronto el nombre de ese carro ya no marca ni nada si no esto tiene un nombre específico el pato que va con nosotros y quien es el editor de este mod el editor de este camión listo pues ahí ya van tres votó otra otras dos y ya se gana su mod vamos a ver quien se lo va a ganar el que se lo gane llega ahí a la página de transporte de ospina nos escribe por interno y bueno da las respuestas a este video que será publicado aproximadamente el 10 de noviembre el 10 de noviembre entonces ahí tiene para diciembre prácticamente para que se haga su para que se haga su navidad ahí y el compromiso es con que para este modo que lo respete de que no lo vaya a pasar a nadie de que mejor bicho de que pronto lo vaya a comenzar a rotar porque ahí pierde ya la garantía mi amigo queda sin mod queda sin mod no aquí toca aseguradito papi aquí toca aseguradito toca asegurarlo porque miren nada lo mato ahora aquí está ahí papi si la subo a meterle cambio en la mitad que me queda espero que la gente quiera apoyarnos ahí en el canal que nos apoyen en el canal bueno que vean de que pues la verdad es bacano que la gente aprecie cada bueno el esfuerzo de cada quien entonces esperamos que aprecien el esfuerzo que se hace aquí por subir los videitos leen like compartan directos no puedo no puedo hacer porque lastimosamente el internet de mi es como muy suave entonces por eso he decidido grabar los videos y después subirlos entonces espero que nos apoyen nos vayan apoyando y que más con un like y una compartida ese motor suena muy duro si o no ese motor suena de los mil demonios le quería como cansar mi amigo hermano le quería como cansar ahí no sé si nos han dado cuenta no hemos aparecido ni un carro no hemos encontrado ningún compañero hermano que pasará estarán en paro o que que pasará ¡Vamos! Pensé que si iba a cansar pero no vea Estás viendo es pista papi Estás viendo es pista señores Estás viendo pista Pensé que si me iba a cansar Pero no Oye hermano Y hay poco de vacas que en la vía Verifiquemos Verifiquemos Miren Vamos a ver en el minuto Este minuto cual es Donde nos tomamos una foto con las vacas Cuarta pregunta Cuarta pregunta En que minuto nos estamos tomando La foto con las vacas Este es el pato de Julián vea El cucho Se viene de mero pato ahí No colabora Viene ese tío Ella va a ir trepando Ya va a ir trepando Vamos en segunda doble Con diferencial Todos los están mandando con diferencial Para no bregar Y ya va a ir trepando Y ya va a ir trepando La foto con las vacas Y ya va a ir trepando Me tiró como a cansar Mi amiga Tiró como a cansar Si o no Bueno señores Ya tenemos las cuatro preguntas Si o no O le mandamos otra Si al final le mandamos otra Porque pues así nos damos de cuenta A ver qué es lo que están viendo Qué es lo que no están viendo Va a haber una quinta pregunta Porque pues la idea es que se dan el videíto Pues lo compartan Le den like Y nos sigan Realmente pues La idea es De que la gente Que de pronto Pues le gusta el juego Y pues por cierta razón No puede Obtener los mods Pues se los gana al menos Con la fidelidad Viendo videíto Yo antes de meterme en este cuento Manteniera viendo videos Vamos despacio Pero seguro señores No hay avance No hay avance No hay avance Llegando a Santara, Llegando a Santuario Antioquia. 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 también no sé si hay impresión mía, estoy viendo como pichelado los gráficos, no sé, me confirman, no sé si es que es por la calor o qué vamos a entrar un momentico al menos, porque, ay vea vea vea, esta va a ser, esta va a ser miren la marca del carro, la marca del carro vea, de transporte Ospina vea, de que ya el trailer de transporte Ospina vea, la marca del carro, ese si quiero la marca del carro ese si quiero la marca del carro, ese era un Volvo, si o no, un Volvo cargando los trailers de transporte Ospina, un Volvo, entonces ya sabemos, ya son las cinco preguntas, el carro con el que nos estrellamos allá, la, que carro era, el pato que da con nosotros, de quien es el, el mod, el momento donde nos tomamos la foto con las vacas, y la marca del carro que nos encontramos, la marca del carro que nos encontramos, con el remolque de la empresa, la marca del camión, que lleva el remolque de la empresa, listo, solo esas cinco y ya, el mod estudio, entonces va a amar, quien se va a ganar este carro, va a amar, quien se va a ganar este carro, amable. entonces ya tienen las cinco preguntas, señores, si o no, ya, facilito, cinco preguntas para este mod, vamos a ver, quien se lo va a ganar obviamente tiene que publicar su regalo en todas las redes, bueno, las páginas que sigue todo eso, para que confirme que el señor empleo su prenda ya, 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 ya ¡Suscríbete! 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 ¡Uy señores! ¡Ojalá haya una bomba por allí! ¡Miren! ¡Imagínense! ¡No hay una bomba por aquí! ¡Suscríbete! ¿Tiene para que pide cambio si quiere como acercarse? ¡Ah! Eso si... Iba sacando como la vainita, como una rabiecita, dijo un amigo. Estos pusieron una boleta, se dieron ahí como vacas. Para llegar, para coronar, ojalá no hay que arreglar en la mitad de la ciudad sin combustible, ¿no? Porque así me está pasando que ellas que están haciendo una ruta, precisamente en la subida de quedar sin combustible. Vea qué bonito, alto, bonito ver estas llamas. Allí vamos, señor, aquí vamos llegando, miren. Santuario nos espera, aquí vamos a parquear en reversa. Aquí vamos a parquear en reversa, bien elegante. La policía, la policía. La policía, la policía, la policía, la policía. No, no me gusta ni media, lo más real posible. Porque para poder bajar ahí, como si no llevara nada, no aguanta. Pues no sé, me parece a mí. Trato de hacerlo lo más real posible, me gusta así. Espero que el video haya sido de su agrado, que le haya gustado. Pues trato de hacerlo lo mejor posible. Metámonos por esta trocha, a ver. Si saben, para que nada no hizo esta berraja, otro chave ya lo que hice allá. Para el peaje, para evitar el peaje, señor. Mira, allá va otro carro de la empresa. Bueno, vamos a meternos acá. Vamos a meternos acá. Vamos a meternos acá. Vamos a meternos acá. Habitamos los 40 mil pesos del peaje señores Pero como que vamos a sacarlo caro Porque nos va a hacer una hoja acá ¿Quién nos va a hacer una hoja acá? Bregando acá con este Con este carro por acá bien pesado Pero bueno, ya Lo hicimos con suave en su pitillo Ya saben por dónde la entrada para evitar el peaje A no ser que se acabo por el borde del peaje Y ahí sí quedamos sanos Esto sí es música, ¿sí o no? Los Galser Rose Miren el peaje, salimos delante del peaje Miren el peaje El vio no me tiró a la perra, vea, cuando está atrocha para no pagar el peaje, salir más adelante del peaje, excelente, excelente. Nos agarramos ahí las como 96 mil pesos que vale ese peaje. No se diferencian mucho las carreteras principales con esta, sí o no. Ya sabemos cuando tengamos la boqueta donde podemos venir a cargar la grava. Cállito nos casca ahí, cállito nos casca. Estamos saliendo de la trochita, vea. Uy, es que hay varios por acá que se gorrían el pasaje del peaje, vea. Ah, mi amigo hay aquí, vea. Caletados, caletados, pillados, pillados. Hablando cáscara. Y ya más, les vea. Toca revolucionarla porque no se queda, se queda. La grava está subida, ojalá no vaya a salir nadie por ahí, o si no, no estampan. Platanito al 100, platanito al 100, vea. Ahí está la bomba de gasolina. Y toca tanquear. Porque en la parqueada se nos come el combustible. Hoy tanqueo y dentro van a parquear, listo, señores. No quiero tener sorpresas en la parqueada. Que me gano de la caber el combustible. Igual para tanquear no nos demoramos nada. Por la hora en que eso no nos demoramos nada, listo. Mira, aquí es donde descargamos y ya vamos a tanquear. No nos demoramos, no nos demoramos, a ver. Bueno, entonces vamos a... ¿A qué horas tanqueamos? Tanqueamos antes de entrar otra pregunta. Sí, claro, porque imagínense, tan fácil te van a ganar el Moai, no. Esta es la última pregunta. ¿Tanqueamos en la primera bomba, sí o no? Hay dos, vea. En la primera tanqueamos. Bueno, vamos a tanquear. ¿Qué horas tanqueamos con pura pimpina de burro? Porque... Tengo que subir la cárcamo. ¿Qué horas tanqueamos con pimpina? ¿Listo, señores? Acuerden. La última pregunta. Tengo que tanquear con pimpina. Tanqueamos con pimpina. ¿Listo, señores? Para que no van a preguntar que no, que no... Tanqueamos con pimpina. Tanqueamos con pimpina para... Ya que sea la última pregunta. Son seis. Ya aquí ya el Moai de Chuyo. Bueno, claro que es el primero, ¿no? Van a pensar que son unos cien Moai. Primero que llegue se lo va a ganar. Eso sí. Póngale la firma. Entonces, las preguntas. ¿Con qué carro nos estrellamos? ¿Con cuál pato del que vamos viajando acá? ¿El nombre del editor del mod? ¿La marca del carro que lleva el trailer de transporte a espina? ¿Dónde nos tomamos la foto con las vacas? ¿En qué minuto fue eso? ¿Y esto? Que nos tocó tanquear antes de descargar. Nos tocó tanquear con pimpina. ¿Listo? Y el Moai de Chuyo. Aquí ya puede dejar de ver el video. Porque después va a ir a parquear dentro de la cabina. Espero les haya gustado la ruta. Bueno, aquí en la cabina es de acá hasta que entreguemos, ¿sí o no? Espera ahí para ver. Cerra con oculadora. ¿Vamos a arrancar o no? Cabina no nos dejan salir. Y mi amigo ahí dormido no colabora. No colabora ahí en la salida. Llegamos, señores. Llegamos. Yo pensé que ese nos iba a presentar un mancito ahí a cascarnos. Porque es raro que nos metan a uno por el pre-delacido, ¿sí o no? Vamos a ir, vamos a ir. Más o menos de dónde me toca parquear. Más o menos de dónde me toca parquear. Viajes todos sabrosos. Espero lo hayan disfrutado, señores. Bueno, aquí pues seguirá otro viendo, otro no. Pero la idea es que lleguen en el mot. Que nos apoyen. Que nos apoyen. Cuando nos vamos bien y todos ellos. Está rica la parqueada. Está rica la parqueada. Para irse los parqueos. Vea. Los trailers de la empresa. Va a salir. Es por eso. Podemos mostrarles los trailers de la empresa. Ya contamos con trailers de la empresa. No terminan las preguntas, señores. ¿Cuántos trailers tenemos acá? ¿Cuántos trailers? Uno. Y dos. El video se termina. El concurso se termina hasta que termine el video. Hasta que ya no más. Porque imagínense. Ay, que dijeron. Golíamos. Vea. ¿Cuántos hay? Dos. Dos trailers. Dos trailers. De la empresa. Ya aumentaron las preguntas. Ya son seis. Ya aumentaron las preguntas. Son seis. Para que no van a decir que no. Que no se cuentan. No. Si no son cascaritas que uno le vota. A ver si. Si simplemente. No. Que es que quiero es. Ganarme el mod y ya. No. Quiero colaborarles. No. Pues la idea que colaboren también. Uy. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Va a sacar lo desfeo. La verdad. Va a sacar un momentico. Porque miren. Hay que ver que Alia estaba haciendo. Y va bien. Y de un momento a otro le dije. Eso sí. La verdad es que si uno le pierde la punta al trailer. Papi. Vea. Llorelo. Llorelo. Llorelo, señores. Ahí vamos escuchando Zombe. Muy buena melodía. Qué verbo caer en la entrada. Eso hay como un tubito. Pues si fuéramos dentro de la cabina. Sería mejor porque voltea solo la cara. Pero bueno. Por eso pongo los espejos. Practicando. Por si algún día llego a manejar una mula. Pues. Ya más o menos tengo idea. No, señores. No, señores. Vamos a parquear dentro del. Es decir. Ay, fue pucha por estar mirando oas. Por estar hablando oas. Vea. Y ya la embarramos. No, apenas fue. Bueno. Sí. Digámonos. Sí. Vamos para allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado para adelante. Ahí vamos, señores. Vamos, vámosle. ¿Qué es el ritmo de la noche? 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 ¿Cuántos trailers tenemos? ¿Cuántos trailers tenemos? Bienavimos. Excelente. Es la pregunta del millón. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.